Yeah, este es el Ritzelman, esta canción tiene una dedicatoria muy especial Y ella sabe para quien va, solo quiero que la escuches Y reflexiones lo que hiciste, y por favor, si estas dispuesta a volver, te esperare Quiero de nuevo yo verte para que me expliques lo que paso en esta relación Pero no, pero no, pero no, pero no es así Quiero de nuevo besarte para recordarte y decirle al mundo lo que paso Pero no, pero no, pero no es así Muero por verte de nuevo y dejar todo en claro los puntos de la separación Pero no, pero no, pero no es así Y todo porque tu, te alejaste de mi Y todo porque tu, te querías divertir Quiero yo decirte lo mucho que te quiero Pero ya lo sabes, por eso ando quieto Muero por besarte y recuperarte Y también me expliques por qué tan cortante Por qué terminaste esta relación Tú no sabes cómo dolió en mi corazón Esto es muy raro y también extraño Después de lo que hicimos en el fin de año Tú no sabes cómo, yo te extraño tanto Todos esos besos, juntos los abrazo Todas las caricias en el callejón Ahora son recuerdo en el corazón Son muchas heridas y por tu partida Que me tiene loco perdiendo la noción Pero solo sufro por tu despedida Por eso hablo solo, solo sin razón Quiero de nuevo yo verte Para que me expliques lo que pasó en esta relación Pero no, pero no, pero no es así Quiero de nuevo besarte Para recordarte y decirle al mundo lo que pasó Pero no, pero no, pero no, pero no es así Muero por verte de nuevo y dejar todo en claro Los puntos de la separación Pero no, pero no, pero no es así Y todo porque tú te alejaste de mí Y todo porque tú te querías divertir Corazón, no te apartes de mí Quiero tenerte a mi lado para hacerte feliz Acércate a mí, se ve que no tienes interés Va llegando San Valentín El borrado de internet, tu madre no te deja salir Doy todo por ti, dime cómo le puedo hacer Para que estés aquí Quiero abrazarte, te extraño Tanto muero lentamente por tocar tu piel Te seré totalmente fiel a ti Yo quiero una vida así, quiero una relación de amor Contigo, contigo, sino tan solo de amigos Poder saludarte, charlar, pasear Estar felices los dos, juntos, tú y yo Lerco Solo tú y yo, juntos tú y yo Loco por ti, loca por mí Pura diversión, nada de errores Solo cosas de amor Solo tú y yo, juntos tú y yo Loco por ti, loca por mí Pura diversión, nada de errores Solo cosas de amor